Yo me llamo Ezequiel Erchego, mi compañero es Mario Joaquín Morales, somos alumnos de la EFA Yajacatú, somos de Paraje Tres Bocas y formamos parte de esa gran familia que somos. Me llamo Mariana Arocha, trabajo en la escuela EFA Yajacatú del Paraje Tres Bocas, del departamento de Goya y me dedico a la parte de industrialización de productos con los chicos dentro del área del plan de estudio de la escuela. Estamos haciendo toda la parte de industrialización de productos, sobre todo los excedentes que encontramos, inculcamos mucho que se vuelva la parte de huerta en las casas, que se vuelvan a producir todo lo que se hacía antes y que los chicos vean en eso una salida laboral, que puedan reinventarse con todo lo que sea los productos agrícolas que tengamos. Para mí es algo muy lindo, ya que en pocas escuelas se da la oportunidad de aprender algo más llevando a la práctica y son clases que tenemos en la escuela, teóricas como prácticas. En la parte práctica llevamos a cabo todo esto que tenemos acá y en la parte teórica anotamos todos los procesos y todo que llevamos adelante después en la práctica. y beneficia más que nada para nosotros que adquirimos un conocimiento más, un poco más específico y a la hora de, qué sé yo, trabajar en alguna estancia o en algunos casos, por ejemplo, en la cría de aves, tenemos bastante conocimiento ya que lo forjamos en la escuela. Sí, lo estamos pensando sobre todo que sea como una granja ecológica. Nosotros dentro de la escuela nos dedicamos sobre todo a hacer un, como un círculo que cierre todo, que podamos producir desde la huerta que se produce, que sea parte para el comedor de la escuela, porque trabajamos en una escuela con internado, los chicos viven ahí y comen ahí. Entonces, bueno, la idea es que lo que se produce, digamos, que sea parte para la parte de la escuela y los excedentes también podemos utilizar para revender y volver a invertir en nuestra producción. Es cuestión de animarse, de creer en uno mismo y tratar de seguir avanzando. Está un proyecto aprobado donde incluye toda la parte de industrialización, algo de sala de faena y algo de un ecógrafo también que está incluido dentro del proyecto, que la verdad es un lujo para nosotros porque nuestra zona es de por sí muy productiva en la parte de ganadería, se dedica mucho a la parte de ganadería, después todo esto que es la parte de industrialización y después tenemos mucha gente que necesita hacer todo la parte de faena, la parte de alimentos balanceados también. Se celebró el desembolso y el inicio, la ejecución de proyectos en el marco del programa PROTAL. Esto viene a generar y a promover arraigo para nuestros jóvenes porque le mejora las condiciones de trabajo, le genera la posibilidad de un emprendimiento en su comunidad y abastecimiento de proximidad en nuestra ciudad Goya, que sería el mercado local. Como así también, incorporar tecnología y como es y maquinaria que mejoren también las condiciones de elaboración y agregado de valor de todo lo que se produce.